¿Y con cuántas copias andrán? Filmamos ocho semanas, entonces también fue, es una película épica y yo creo que más épico fue el trabajo de todos, porque sí fue muchísima presión. Había días en que había mil personas en el set, entre extras, actores, técnicos, servicio de comida, transportes, por ejemplo la escena que hicimos en la toma del Fortín de la Soledad, que es el fuerte que guarda la entrada a Oaxaca, fue tomada por Morelos antes de entrar a la ciudad. Filmamos en ocho estados, filmamos en, no sé si ocho o siete, filmamos en Guerrero, Puebla, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Estado de México, Lascala, Puebla, Distrito Federal, Morelos, Guerrero también ya. Porque también la historia de Morelos, pues todas sus campañas se desarrollaron en el sur y pues también queríamos que se viera un poco el recorrido y el cambio paisajístico, tuvimos que buscar locaciones que de alguna manera pudiéramos transformar aún y hacerlas verídicas para recrear una época. Por ejemplo, el convento de, ¿cómo es el nombre del convento de Oaxaca? Es el, ¿santo? La sensación de que es un convento y lo convertimos en fuerte. Estuvimos también en, tuvimos que recrear Acapulco, pero pues el fuerte San Diego, por ejemplo, lo filmamos en Perote y el exterior del fuerte de Perote lo filmamos en Guerrero, en la bahía de Papanoa, porque pues tiene esa exuberancia y las montañas y nos daba esa sensación de ser una bahía, como la de Acapulco en aquel entonces, en la ciudad de Oaxaca. ¿Qué otra cosa me preguntaste? ¿Cuántas copias salieron? Ah, salimos con 150 copias el día de mañana. Es el estrés. El presupuesto está, Luis, son 75 millones de pesos. Para que me pueda responder, de este lado, buenos días. Acá estoy, acá estoy. Ah, perdón. Bien, oye, ¿qué opinión deberías del hecho de que esta sea la película, podemos ponerle como su título, la película más cuestionada, ¿no? Por todos los escándalos que ha habido. No vamos a discutir los escándalos ni nada más. Pero, ¿qué opinión te merece tanto escándalo que ha desgastado, Antonio? Otra pregunta sería, la anterior la distribuiste con Century Fox y tenía un plan de distribución en todo el continente. Y esta la vas a distribuir con una distribuidora de este tamaño, chiquitita, con 150 copias. La anterior la lanzaron con 500. ¿Qué fue lo que pasó? ¿No va a vender más? ¿No tiene menos proyección? ¿No va a viajar? ¿Qué ocurrió ahí? Mira, respecto a la primera pregunta, en un principio sí nos desgastó, sí nos molestó, además, porque lo que hemos nosotros hecho es hacer un esfuerzo tremendo por lograr y conseguir los recursos para esta película. Creo que primordialmente lo que generamos es una gran fuente de trabajo para mucha gente y el campo creativo para que muchos artistas se desarrollaran. Y ese tipo de cuestionamientos, además, sin muchas bases y nada democrático, pues tampoco somos los primeros que usamos recursos de otras instituciones que no sean, además de las del IMSSINE, para poder llevar a cabo un proyecto. Todos, no somos exclusivamente los únicos que han podido ser los afortunados de lograr una película a través de esta manera. Entonces, pues lo que yo procuré es, como siempre en este medio, que sí reconozco, es un poco, al igual que lo que narramos en la película, pletórico de envidias y de canibalismo y no muy apto muchas veces para que nos expresemos libremente, sin ser cuestionados a cada momento, por qué y cómo nos atrevemos y quién nos dijo, etcétera, estas preguntas que nos hacen. Pero bueno, como que nos olvidamos y seguimos para adelante y afortunadamente hoy tenemos esta película. La segunda, de por qué Fox no intervino, porque ya tenían una política este año de que iban a apoyar solamente una cinta mexicana, que fue, creo que fue la cristiana, no, la que está basada en la cristiana, creo que es esa, no estoy absurdo. Y, pues ya tenían una, es una distribuidora finalmente norteamericana, ya tenían la línea y entonces no pudieron estar, pero vieron la película y les gustó muchísimo. Esta sí es una película épica, una película de guerra, porque ellos en Hidalgo también querían una película de guerra y no era. Y siempre nos dijeron que por qué le ponemos más bombazos, porque no lo sabemos filmar. Entonces, creo también que Alphaville sí es más pequeña, pero yo creo que va a cuidar muchísimo más nuestra película. Finalmente estas majors, pues lo lanzan en cantidades estratosféricas, le meten mucho dinero, pero después no tiene un seguimiento, le apuestan todo a la primera semana y nosotros creo que queremos hacer que esta película pase de boca en boca, porque yo creo que es un gran espectáculo y es muy conmovedora y emocionante. Estamos apostando a eso. Si, ¿cuántas cosas para una película de 60 millones de pesos no es muy poco? O sea, ¿no se están viendo muy tímidos? Pues lo que sucede, si quieres hablar, lo que pasa es que tampoco ya tenemos recursos para apostarle a una... O sea, es muy caro lanzar una película con tantísimas copias. Nosotros qué más quisiéramos, pero desgraciadamente, y dado todos los escándalos y diretes que se han armado, pues preferimos irnos por un camino un poco más. En mi caso me toca narrar como a Guadalupe Victoria en la primera llegada a, bueno, su primer acercamiento hacia las tropas de Morelos, ¿no? Entonces estoy narrando un poco un Guadalupe Victoria muy joven, este, poco verde, digo, no puede... O sea, investigué bastante de él en toda su vida, pero realmente lo que uso es mínimo, o sea, lo que yo usé en mi parte es mínimo, porque, pues es muy joven, entonces, más bien yo quiero imprimirle esta juventud y este deseo de guerra y de, pues, defender lo suyo, ¿no? Pues ya, él también viene de una familia donde su padre era criollo y así, entonces, este, pues un poquito manejar eso, pero sobre todo como dándole este toque un poco más irreverente y más juguetón, se podría decir. Yo conocía, yo hago, yo interpreto a don Hermenegildo Galeana, que es un personaje maravilloso, pero yo simplemente lo conocía como el Galeana, no sabía más de eso, la historia que nos cuentan en la primaria o secundaria y hasta ahí. Afortunadamente, del guión salió, gracias a Leo Mendoza, que me prestó un librito chiquito con dibujitos, muy antiguo, de los años 50's o 40's, de José Vasconcelos. Él había hecho esta biografía para niños y estaba contado como, pues, sí, para niños de primaria o secundaria. Me basé sobre todo en ese pequeño librito, me contó una historia maravillosa y los datos que da Vasconcelos detonan a este actor una serie de imaginaciones o de historias posibles y de a partir de ahí, pues, el actor se hace un poco su historia en su propia mente. Hermenegildo Galeana es un personaje maravilloso, tan importante que da para una película el puro personaje de Galeana, desde sus antecedentes de llegada de su abuelo, un irlandés que se mete con una purépecha y tiene seis hijos y nace él, en fin, una historia maravillosa, cómo se vuelve un terrateniente anglosajón y letrado, porque además eso le da una característica al personaje maravilloso, que sea un hombre muy rudimentario, muy inculto, pero muy inteligente. Se vuelve el brazo izquierdo, Matamoros es el brazo derecho, izquierdo es Galeana. Y es un personaje que yo estoy muy orgulloso, muy contento de haber participado en esta gran película, en esta gran producción, es una gran producción y se ve en la pantalla, se distingue eso, la calidad del vestuario, de los bombazos son sensacionales, la batalla, son varias batallas, hay una gran producción en la película, y estoy muy honrado de estar aquí trabajando y haciendo un gran personaje. Gracias. Hola, muy buen día, muchísimas gracias antes que nada por estar aquí. Creo que sin ustedes, creo que lo comentaba yo con Toño allá afuera, creo que sin ustedes es complicado cada vez más este tema del cine, entonces ahora que le apuesta a menos copias, Toño y la casa que él se va a dedicar a distribuir esto, creo que es mucho la ayuda de voz en voz y pues la voz, ustedes la tienen para que se entere la gente. Entonces bueno, agradezco eso antes que otra cosa. Y bueno, en el caso de mi participación dentro de este gran proyecto, pues cuando me llamó Toño y el señor Uquiza para formar parte de este proyecto, dije historia, historia de México, me acordé de mis calificaciones y dije, madre santa, creo que no la voy a armar. Usted entra este nerviosismo de ahí vienen las preguntas y qué voy a decir. Entonces bueno, gracias a Dios, pues hay personas indicadas que me pueden ayudar a darle sentido a lo que interpreto yo como actor, que en este caso fue Leo, y también quiero hacer reiterativo este famoso libro de Vasconcelos. Creo que ahí se me quitó este nerviosismo de enfrentarme a la historia de México por lo compleja que es. Les cuento nada más una anécdota que cuando supe a quién iba a interpretar y a Nicolás Bravo, pues le di un link a Wikipedia, le di un link y me salió una cantidad de información que dije, a veces no va a haber manera que yo llegue con la información a interpretar lo que quiero, porque da un link en algo y sale otro link y ahí salen 10 links más y dan información, información, información acerca de la historia, de la historia de México. Entonces cuando leí el guión en específico de Morelos, creo que me gusta esto, creo que de historia sabemos, de historia de México como mexicanos nos corresponde saber lo que uno tiene sed de saber acerca de la historia de México y de nuestro país. Entonces cuando leí Morelos me gustó muchísimo el hecho de que lo que sabe uno de historia está, y creo que la película cuenta este lado vulnerable o los lados vulnerables que tiene Morelos y también los personajes que fueron claves dentro de la vida de Morelos, que a lo mejor por ahí preguntaban al principio, esta película cuenta algo más que no sepamos que vengan en los libros de la set. Bueno, pues lo que sabemos es eso, los que nos hemos querido, yo en mi caso ahora que he estado formando parte de este proyecto, pues he tenido que informarme un poquito más acerca de eso. Pero respondiendo específicamente a tu pregunta, es gracias a Leo, que yo sí lo dije y me voy a adelantar a la respuesta de la pregunta que me han hecho. Si me preguntan alguna fecha, algo que vaya más de mi capacidad como historiador, porque no soy historiador que voy a destacar, le voy a echar la papa caliente a Leo y Leo es encargada de contestarlo. Pero creo que sí, fue una herramienta importantísima ese libro y esa información de cualquier actor que tiene, porque el actor debe tener la capacidad de investigar. Y eso pasó con Nicolás Bravo, y con todo el apoyo de Toño y de Leo, obviamente. Raúl y Andrés. Ah, bueno, sobre lo mismo, ¿verdad? Pues nada, yo estoy de acuerdo con mis compañeros, digo, la investigación se tiene que realizar, pero de ahí uno debe de, ahora sí que distanciarse un poco, no de la historia, porque no puede uno troquear y mentir a la historia, pero sí crear uno su versión del personaje, entonces con sus matices, etc. En el caso de Iturbide, pues, también vemos un Iturbide muy joven, en la primera etapa, él realmente, pues, era alguien que estaba del lado 100% de los realistas, no le caían nada bien los insurgentes, cosa curiosa porque años después se iba a unir, y bueno, eso no se ve en la película. Pero, entonces, en este momento vemos un Iturbide que llega hasta a caer mal, a cierto punto, bueno, a mucho punto. Pero, sin embargo, es, bueno, es alguien que, si no me falla la historia, desde los 14 años ya estaba en la milicia, y a los 26 años ya era teniente. Entonces era un tipo sumamente astuto, pero con la cabeza también muy fría, entonces eso le permite hacer lo que, lo que le hace a Morelos en la película. Y, pues, nada, me asusté. Muchas gracias.